Venga, Daniela, despacito ¡Otra! ¿Pero qué está haciendo, Daniela? Como se ha caído Porque se le ha enganchado el pie en la de esa raqueta Vamos, poco se ha hecho, ¿eh? ¡Hola, big boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo más Y bueno, hoy voy aquí en el coche con mi tía ¡Hola, big boys! Y bueno, os tenemos una preparada que, madre mía Vais a flipar, pero esta vez sí que 100% Porque es que, oh my god Es que las cosas que se le ocurren a mi tía ¡Hombre! ¡Madre mía! Es que si no se me llega a ocurrir a mí ¿A quién se le va a ocurrir una cosa así? Bueno, es que no os lo esperáis, ¿eh? No, 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 para nada Cuando se lo he dicho a Daniela, dice Daniela, ¿qué dice? ¿Pero de dónde vas a...? Bueno, es que llevamos una cosa en el coche Bueno, por cierto, espérate A ver para dónde voy Que creo que me he perdido ¡No! Qué raro ¿Yo perdiéndome? Qué raro Voy a lo que voy que ya creo que me he ubicado Pues eso Llevamos una cosa en el coche Que cuando la enseñemos Bueno, Daniela no se lo podía creer Me decía No, no, no ¿Dónde vas a caer? Y yo Niña, confía en mí Cuando le enseñemos Es que no vaya a dar crédito Vaya a quedar con la boca abierta Como me quedo yo Porque es que No, no, no lo imaginan Y digo yo una cosa, Daniela Vamos a buscar un sitio para parar, ¿no? Para podértelo enseñar Sí, sí Porque aquí en mitad de la carretera Claro, sí Así se lo he enseñado Es que madre mía Mi tío y yo hacemos un team Pero un team de 100, de 100, ¿eh? De 100 Sí, 100% Pero, tita, ¿nos podríamos abrir un canal ahora que lo estoy pensando, o no? Pues mira, pues sí nos podemos abrir un canal de las dos Pues mira, si este video llega a 100.000 likes Pero tienes que llegar a 100.000 likes, ¿eh? Sí, sí, sí Porque tenemos mucho trabajo Yo estoy muy estresada, ¿eh? Si tienes mucho like Nos abrimos un canal Claro, sí Pero las dos, pero las dos solas, ¿eh? Sí, sí Las dos solas para hacer broma Bueno, bueno De todo lo que vosotros queráis De todo lo que nos ocurre a mi tío y a mi Así que, bueno Que no son pocas cosas Yes Desde el juego Así que, bueno, vamos para... Espera, espera, espera que sigo perdida Espera, hasta a ver dónde me he metido Espérate, Daniela A ver, a ver dónde podemos... Niña, ¿pero tú sabes dónde estamos o no? Yo no Oh my God Ah, por cierto, voy con el coche de mi hermana Os explico por qué Venga Porque estamos en casa de mi hermana, ¿vale? Y le he dicho Cuando se me ha ocurrido lo que se me ha ocurrido Tenía que ir a descambio de unas cosas Al centro comercial Y que, bueno, como ya estaba trabajando Que yo me iba con Daniela Y se puede llevar de mi coche Así que viene el coche de mi hermana perdida Ay, madre mía Cuando vea el vídeo Que estoy con su coche perdida Esperemos a ver si no le da un parraco Ay, mira, ya sé dónde estamos, Daniela ¡Aleluya! Entre la pérdida del coche Y el impacto que se va a llevar Pero bueno, esto que es que es tanto la... Bueno, espérate Que vamos a parar Sí Para enseñaros de este Venga, Daniela Venga, quiero encontrarlo por camino Entonces ya he encontrado alguno Venga, ahí, ahí Bueno, acabamos de parar Y bueno, os vamos Ya me he encontrado Sí, ya ¿Sabes dónde estoy? Sí, que ya sabemos dónde estamos Y bueno, ahora os vamos a enseñar la cosa En la que vaya a flipar La vaya a flipar ¿Estáis preparados o no estáis preparados? Yo creo que sí Esto es una tijera que todo el mundo sabe lo que es Vale, estas son pistas, pistas, son pistas A ver si sabe lo que es Cha-chan Y cha-chan Y ahora atento Porque esto Esto no lo imagináis ¿Estás listo? Cha-chan-chan-chan-chan Venga, saca los dos Cha-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan Venga, vamos Venga, espera Ya, ya, no enfoco Ponla ahí Ponla ahí Ponla ahí De atrás 3, 2, 1 Cha-chan Guau Vais a flipar Diré Bueno, y qué vais a hacer con la muleta Le vamos a decir a mi madre Que como que me he caído Guau Y ahora no que me haya hecho una quince Ni nada, no No, no, no Que me he roto la rodilla, el pie, lo que sea Que estás trozado Y ahora ya se va a asustar Que no sé qué Que no sé cuánto Va a decir que la haya el médico Porque yo iba a decir que se ha caído por una escalera Que estás mecánica Que eso a mí me da un pánico Cada vez que subo y bajo Sola Imagínate con las niñas Que le estoy diciendo Tenés cuidado Tenés cuidado cuando subas Y tenés cuidado cuando bajes Y ahora tendremos que ensayar un poquito, ¿vale? Ya ves como lo hace Porque para que cuando lleguemos a casa de mi hermana Pues por lo menos Ver pego Así que bueno Vamos a ver Pero una cosa La muleta esta está más alta No, ya la vamos No te preocupes, Daniela Que no va a salir comiendo con la muleta Bueno, vamos a mirar Vamos a ver En plan, con esto tampoco puedo ir así, ¿sabes? Porque si no, no se lo va a querer mucho A ver Vamos a ponerte primero la vendana Y ahora pues Y ahora practica Venga, a ver Ay, que me he roto el pie ¿Qué pierna quieres, Daniela? Esta Tú, cuando hagas así ¿Cuál es la que vas a levantar? Esta, esta, esta Esta, esta Esta, la que va a levantar No, es que yo soy dieta Madre mía Tu madre va a dar un parraco Y encima ¿Sabes lo malo? ¿Qué vas a decir que no te cuido a mí? Esto es así de a tuya, ¿eh? Eso sí es verdad Tú sabes que yo le voy a decir a tu madre Que de a mí no ha sido Si no me mata Eh, eh, tita Ay, que se me va a liar la venda Oh, no ¿Qué es verdad? Claro Hombre, es que es una venda de verdad Además Qué bien está esta venda, niña Elástica Así un poquito, ¿no? Y ahora para arriba Para ponerlo más blanco Pero, tita ¿Hasta abajo del todo? ¿Hasta abajo? Claro Yo creo que ya, ¿eh, no? ¿Sí? Sí Así está bien, niña Pero Que sí, espérate Voy a meter por aquí No No, tío Que si no tu madre no ve ¿Qué te quieres cargar tu madre? Que parece de verdad Porque mira Yo creo que no se puede Y ponme algo en la mano Como si lo hubiera apoyado ¿Testás así pegado? Sí Ya está, yo creo que ya está Esperarse que se va a bajar Venga, bájate, bájate Vais a flipar Atento, ¿eh? A mi obra de arte ¡Wow! Mira a ver si te quedan bien, a ver Pero para tener más credibilidad Quitate este zapato Este Vamos a hacer una cosa Ya que hemos visto Que él ha cogido el truco A las muletas Bueno, medio que También es que es la primera vez Que con una muleta Evidentemente no va a salir corriendo Nos va a montar en el coche, ¿vale? Y vamos a llamar a tu madre Vale Es decir, lo que la pasa a tu hija No sé qué No sé cuánto La voy a llevar al médico No te preocupes Que ahora cuando salga del médico Pues yo la llevo para la casa Y ahora cuando lleguemos a la casa Tú ya has llegado con la muleta ¿Vale? Y yo la llamaré Para que vayas a ayudarme No sé qué No sé cuánto Y patatá ¿Estás preparada? Sí ¿Estás preparada? Sí Ok, vamos Bueno, llegó el momento En el que Vamos a llamar a mi madre No, ven A ver Yo la verdad A ver cómo reaccionas La verdad que me estoy poniendo Un poco nervioso A ver, vamos Imagínate yo que es mi madre Dime, niña Raquel, escucha No te asustes No te asustes Que no te asustes Que mira ¿Por qué? Nada, tú tranquila Que íbamos por el centro comercial, ¿vale? Y en una escalera de esas mecánicas La señora se la ha enganchado El pino A la pego un tirón Y nada Que me la llevo Para el médico, ¿vale? Pero le dio un tirón cómodo ¿Se la habrá cortado la pierna? No, no, no Tranquila, tranquila Corta la pierna no Pero está hecho daño Llorando Que no pueda andar Ya la he tranquilizado Pero como iba ¿Cómo iba? ¿Cómo iba para que se le enganche la pierna? ¿Pero para dónde va? Que la hay una radiografía y eso Tú no te preocupes Que no está mal Que de eso, bueno Lo que pasa es que prefiero que le hagan una radiografía Que la miren y eso a ver ¿Pero lo puede mover? Bueno, lo puede mover Le doy un montón Pero bueno, ya hasta que no te preocupes Escúchame, quédate con mis chicas, ¿eh? ¿Cómo se está portando? Bien, llámame Y ahora con lo que sea Voy para allá No, no, no Tú no haces falta de que venga Tú no te preocupes Yo la llevo al médico Y ahora cuando terminemos Porque claro Como no puedes subir a parque el coche Yo te llamo para que me ayude a subirla Vale, vale Tú me da un toqueo Me manda un cuarto y yo va Sí, venga No te preocupes Vale, tranquila Venga, hasta ahora Venga, Dios Yo creo que En verdad me da cosa Porque yo creo que no hemos pasado Pero bueno, venga Así da tuya, ¿eh? Ahora hay que esperar un rato Para que sea increíble De que De que voy al médico Claro Espera un ratito y Y bueno Ahora veréis Ahora conectamos otra vez Bueno, ya hemos llegado Estamos aquí en el parking Vamos a subir, ¿no? Bueno, vamos Bueno, voy a llamar a mi hermana Y voy a entrar en acción Venga, va Corre Corre Corre, corre, corre Acción Me pongo acá acá Yo estoy nerviosa ¿Sí? Ay, mira la primera Uy, que por qué está ahí Raquel Baja Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquilo Venga, Daniela Despacito Otra Pero que estaba haciendo Daniela Como se ha caído Porque se le ha enganchado el pie en la de esa Raquel Pero como te lo ha enganchado El pie en la de esa No, como un egilte Eguilte, un egilte Vamos, poco se ha hecho ¿Eh? Para los de... Espérate que yo te ayude, Daniela Espérate, espérate ¿Tú ve la pata con la muleta? Espérate, ven Espérate, claro Yo la ayudo ¿O la hago yo? Ah, no, voy con la muleta ¿Eh? Todos con ella Pero Daniela, ya sabes que está aquí en verano Madre mía ¿O lo que iba saltando por la calera? Y sin vacaciones Que ahora no íbamos de vacaciones Madre mía Venga, vamos He puesto la ayudo para que esté fresquita, Daniela Sí, sí Ven nomás Para que esté fresquita yo no Que no vea No vea quemar agua Martina, mira la prima Oh Se le ha quedado el pie enganchado, hija A ver Cuidado, Daniela No apoye, no apoye Que el médico te ha dicho que no apoye No apoye, ten cuidado, Daniela Que se va a dejar alucinar Que tiene mucho reposo Venga, espérate Espérate, Daniela Por ponerte aquí Claro, toma eso, venga Ponerte aquí, Daniela Venga, ten cuidadito, hija Venga, ven Yo estoy aquí Quítate de ahí, Martina Ten cuidadito Pero las muletas le quedan grandes Habrá que ponerlas más cortas No me quedan las niñas así Espérate No, no, no te preocupes Porque mamá, mira Espérate Espérate, siéntate Siéntate con la esquina Oyee, 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 o Eso no se puede decir Porque la otra persona también es cómplice Porque yo le he contado para que quede la culeta Tío, Daniela, no veas Mira, mira, me doy a quitar ¿Está bien hecha la broma o no? Hombre, tía, pero es que con esto no seas una broma Porque una cosa es que aquí y otra cosa es que tú me digas Que la niña se ha caído por una cara Bueno, pero a mí es verdad, ahora no veas Pero a tu cara me va a dar remordimiento Y arrepentimiento Hombre, tú cárgate que yo te llamo Te digo que tu niña se ha caído por una cara Bueno, vamos a despedir, Daniela Tu madre me está poniendo hasta acá Bueno, mi guay Espero que os haya super gustado el vídeo Si queréis, Tim, Daniela y Elizabeth Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós